En primer lugar, pues recordar que existe, como muy bien han comentado los ambos directores, una estrecha asociación entre la fisiología cardíaca y la renal, más que la fisiología, casi la fisiopatología. De tal modo que, como veis, a medida que progresa la insuficiencia renal, pues aumenta de forma considerable la enfermedad cardíaca. Tanto la enfermedad cardíaca arteriosclerótica como la enfermedad cardíaca no arteriosclerótica. ¿De acuerdo? Es decir, mayor enfermedad renal, mayor enfermedad cardíaca. Pero también pasa con la insuficiencia cardíaca y, como muy importante, me gusta resaltar, con ambos tipos de insuficiencia cardíaca. En estos datos del estudio Framingham se veía cómo la tasa de incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal era muchísimo mayor que en aquellos pacientes que no tenían enfermedad renal y, como me gusta destacar, con independencia del tipo de insuficiencia cardíaca, es decir, tanto reducida como preservada. De igual manera o de forma análoga, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, en este mismo cohorte de Framingham, tenían muchísima mayor incidencia de enfermedad renal y de enfermedad renal y mortalidad de causa renal, que aquellos pacientes que no parecían insuficiencia cardíaca. Es decir, que con datos en la mano, efectivamente, podemos decir que el riñón y el corazón están íntimamente relacionados y, sobre todo, para mal. ¿Y todo síndrome cardiorrenal, todo lo que afecta al corazón y que afecta al riñón, es cardiorrenal y al revés? Pues bueno, vamos a ver qué dicen las definiciones. ¿Qué dice una definición del New England muy reciente? Pues que síndrome cardiorrenal es cualquier alteración bidireccional, mal adaptativa entre riñón y corazón, que en la disfunción de un órgano produce el daño de otro. En una definición un poquito previa, pues algo también parecido. Y por último, por poner tres y desempatar, que no se desempatan nada, pues lo mismo. Cualquier cosa cardíaca o renal que afecta al otro órgano va a ser un síndrome cardiorrenal. Pero, ¿a qué nos referimos de modo práctico con el síndrome cardiorrenal? Pues de modo práctico nos referimos, sobre todo, a la interacción del corazón y riñón, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Todo lo demás podrá ser cardiorrenal en un sentido estricto, pero las unidades cardiorrenales básicamente están enfocadas a este tipo de pacientes. Como bien decía el doctor Hernández, Ronco ya definió los diferentes tipos de síndrome cardiorrenal, o reno cardíaco, según sea el origen, que también estoy de acuerdo con él. Es más, una clasificación para poner en diapositivas y poder hablar, que realmente una clasificación que se utilice en el día a día y con un sentido práctico. Básicamente, lo que nosotros trataremos, por lo que os he comentado, que es el síndrome cardiorrenal, básicamente o principalmente, está centrado en la insuficiencia cardíaca en ambos tipos de síndromes cardiorrenales, cuyo origen es el corazón, que sea el tipo 1 o el tipo 2, el agudo y el crónico. ¿Y cuál podría ser la fisiopatología o cuál es la fisiopatología que relaciona ambos órganos? Bueno, pues en una diapositiva que podríamos llamar un poquito clásica, se atribuía a que el corazón, con una insuficiencia cardíaca, que tradicionalmente se define como una insuficiencia del corazón para suministrar oxígeno a los diferentes tejidos, produciría una disminución del gasto cardíaco, ello conllevaría una disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución del filtrado, una albuminuria, una adaptación del riñón en términos de retención de sodio y agua por disminución de la función renal, que a su vez retendería líquidos, provocaría una insuficiencia cardíaca, y así empezaríamos el círculo vicioso que no tendría fin. Pero, un poquito como en la sombrera, aunque me he dicho la otra sombrera que ya se vuelven a llevar, está esta fisiopatología un poquito pasada de moda. De tal modo que ahora se atribuye a la fisiopatología del síndrome cardenal algo mucho más complejo. Tan complejo como que está incluida el gasto cardíaco, pero ha perdido mucho protagonismo, ha ganado mucho protagonismo, como veremos a continuación, la congestión. Desde luego se sabe que existe una activación del sistema neurocoronal muy importante y a muchos niveles, desde el sistema agilina vasopresina, renina ansiotensina, testosterona, mucha inflamación, mucha inflamación, urea, inflamación incluso proveniente del intestino a través de la traslocación bacteriana, que además genera estrés oxidativo, la anemia, que puede ser normalmente de origen cardíaco, renal, perdón, pero también de origen cardíaco, la malnutrición, que la caquexia cardíaca o incluso la enfermedad renal con la pérdida de proteínas puede producirlo y ayudar en la fisiopatología, de este síndrome, o incluso nosotros podemos ayudar y contribuir al deterioro de la función de ambos órganos con nuestras actuaciones. Centrándonos de forma muy somera en ambos tipos, en los diferentes tipos de síndrome cardiorrenal, que básicamente es quien inicia el proceso, tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1. Si bien es cierto que en el síndrome cardiorrenal tipo 1, que es el agudo cardíaco, es decir, una enfermedad cardíaca aguda que desemboca en una enfermedad renal, normalmente lo que predomina va a ser el bajo gasto cardíaco o la congestión, que será el desencadenante del resto de alteraciones, como son el descenso de filtrado glomerular, la mayor retención de sodio y agua, la activación del sistema renal y angiotensina, pero también existen otras situaciones en las que de forma aguda un aumento del gasto cardíaco también puede producir insuficiencia cardíaca. El tipo 2, que sería lo más frecuente, sería una alteración cardíaca crónica que produciría una alteración renal, el inicio sería el corazón, una insuficiencia cardíaca normal, que generaría de nuevo toda la inflamación y pondría en marcha todo el sistema. No voy a entrar en detalle en la fisiopatología porque básicamente es lo que hemos comentado de inflamación, congestión, bajo gasto y la única diferencia es quien inicia el proceso. En el tipo 3 vendría al revés, sería una alteración renal aguda, como podría ser una insuficiencia renal aguda por una nefrotoxicidad, unos fármacos, una rhabdomiolisis, cualquier cosa, un contraste que altere el riñón y sea este el que desemboca toda la cascada de procesos tóxicos. En el tipo 4 ya es más fácil de concebir que el tipo 3, es la típica enfermedad renal que a través de la hipertensión, de la retención de líquidos, del metabolismo calciofósforo, de la resistencia a la EPO, de la anemia, pues bueno, va haciendo mella en el corazón y esto es lo que muchas veces se veía con la hipertrofia cardíaca del paciente renal, de la urea, de ese patrón diastólico, todo esto venía originado por el riñón y el corazón se veía afectado y ya se conocía desde hace mucho tiempo. Y por último, Ronco hizo muy bien en crear un tipo 5 en el que ni el corazón ni el riñón son los que inician este proceso, sino que algo externo altera o daña de forma simultánea, sincrónica, ambos órganos, como puede ser enfermedades sistémicas, diabetes, amilidosis, masculitis o incluso una sepsis. Y estos son básicamente los 5 tipos de síndrome cardiorrenal que tenemos y de lo que simplemente me gustaría destacar, como ya os he dicho, que es simplemente el inicio el que marca la diferencia, pero que luego una vez iniciado el mecanismo, pues la fisiopatología es muy parecida en todas ellas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome cardiorrenal? Pues si queréis que os diga la verdad, estas diapositivas que ven a continuación me ha costado bastante hacerlas porque en ningún lado pone el diagnóstico. ¿De acuerdo? O sea, te haces una revisión, ves artículos y nadie pasa del diagnóstico. Parece que sea claro que esté ahí, que lo tienes que ver fácilmente, ¿no? Pero clínicamente va a ser imposible de saber el diagnóstico, ¿de acuerdo? Sobre todo en los tipos crónicos no vamos a distinguir si el paciente que se presenta en urgencias, por ejemplo, o en una consulta que viene con disñar encharcado ha sido antes el corazón o el riñón. ¿Por qué? Porque clínicamente van a ser indistinguibles. Por todo ello, deberemos hacer, por un lado, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y, por otro lado, el diagnóstico de insuficiencia renal e intentar ver a través de ecografías, saber cómo está el riñón, a ver cómo está el corazón, intentar ilucidar, si queremos que tiene algún sentido, quién ha sido el causante inicia. Simplemente, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, recordaos lo que dicen las guías, ¿de acuerdo? Sospecharla. El nete propio NP nos puede ayudar en cuanto a descartar insuficiencia cardíaca y, desde luego, siempre será obligatoria una ecocardiografía que nos dividirá, como ya sabéis también, a los pacientes en insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida, ligeramente deprimida o preservada, en función del numerito que nos diga la eco. Pero, como ya veremos a lo largo de la presentación y ya he dejado esbozar al principio, ese numerito a los de la unidad cardiorrenal nos va a dar igual. Daño renal, no voy a entrar en ello, la otra persona lo comentará más y mejor que yo, pero sí que me gustaría hacer un poquito un hincapié en cómo diagnosticamos una insuficiencia cardíaca o un empeoramiento en un paciente que, de base, ya está mal. Ya tiene algo de insuficiencia renal, ya tiene algo de insuficiencia cardíaca y no sabemos si lo podemos catalogar como reaguización agudo. Pues bueno, en este artículo se nos dan unas guías, un poquito o ayuda para cómo diferenciar o atribuir o decir que el paciente está en una insuficiencia cardíaca exacerbada en un contexto de insuficiencia renal. Y para ello nos dice, fijarnos en si los síntomas empeoran, fijarnos en los biomarcadores, que ahora veremos qué importancia pueden tener, si realmente hay un aumento lo suficientemente importante como para decir que el paciente está en insuficiencia cardíaca y no en una base de insuficiencia renal, y técnicas de imagen, que también comentarán otras son de Vila, técnicas que nos demuestren que haya congestión o datos clínicos o analíticos de hipoperfusión, es decir, de bajo gasto, como puede ser disminución de la diuresis o el láctico elevado. ¿Qué marcadores cardíacos nos pueden ayudar en el síndrome cardiorrenal? Pues bueno, se han postulado muchos, vienen todos obviamente de la insuficiencia cardíaca pura, como son las troponinas, la galactina, la ente pro-BNP, pero no siempre está muy clara qué utilidad pueden tener el síndrome cardiorrenal. La troponina no es desde luego el que más utilicemos en el síndrome cardiorrenal, además sabemos que cuanto más insuficiencia renal, mayor acumulación de troponina va a haber, la galactina es más investigacional, difícil de determinar, caro, y el ente pro-BNP pues obviamente se ha popularizado mucho, entre otras cosas porque es barato y se puede pedir fácilmente. Pero ahora veremos que también hay otro marcador, que es el CA-125, que ha salido a la luz en los últimos tiempos en el síndrome de insuficiencia cardíaca y que puede ser incluso más interesante que el ente pro-BNP. De tal modo que sabemos que el ente pro-BNP va a ser muy útil en el diagnóstico y en el seguimiento de nuestros pacientes con enfermedad cardiorrenal, pero con un pequeño o gran problema, y es que su valor pronóstico y predictivo empeora mucho a medida que cae el filtrado glomerular. Es decir, en pacientes con un filtrado por encima de 45, más o menos nos podremos fiar de qué evolución tiene el ente pro-BNP si queremos con este marcador controlar al paciente, pero a medida que cae el filtro glomerular, pues ya pierde la correlación con el filtro glomerular. Mientras que el CA-125, su correlación con el filtro glomerular va a ser siempre mucho mejor y no se va a ver influenciado por el filtrado glomerular, con lo cual es probablemente el marcador que más se deba utilizar en nuestros pacientes. Por otro lado, el pro-BNP nos va a informar más sobre un estado de congestión intravascular, porque ya sabéis que se produce en momentos de dilatación de las cavidades cardíacas, mientras que el CA-125 es un poquito más marcador de congestión tisular. Ya sabéis que se producen las serosas, pues de ramble pleural, de ascitis sobre todo, y cuadra mucho mejor con la fisiopatología que ahora veremos del síndrome cardiorenal. Por todo ello, el CA-125 es el marcador de elección en nuestros pacientes. Me gustaría hablar ahora un poquito sobre, desmontando mitos, sobre la congestión y los defectos de perfusión, que desde luego es un determinante muy claro del síndrome cardiorenal. El bajo gasto, desde luego, va a ser muy importante y su fisiopatología en tren, que disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo renal, activa el sistema reina angiotensina y todo ello una actividad inflamatoria. Por otro lado, ¿cómo va a producir la congestión venosa la caída de filtrado o la alteración renal? Pues bueno, al aumento de las presiones venosas, disminuye el gradiente de perfusión en el glomérulo, cae la tasa de filtración, hay edema intersticial que ahora veremos y de forma análoga activa el sistema reina angiotensina. Pero es que se ha visto que la congestión es incluso más importante que el defecto de perfusión a la hora del pronóstico de nuestros pacientes. De tal manera que en este estudio de pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca se vio que la presión venosa central tenía un valor pronóstico muy importante y que se relacionaba de forma muy clara con la caída de filtrado glomerular. En este otro estudio se vio cómo la presión venosa central es el que más claramente se relacionaba con el empeoramiento de la función renal durante el ingreso. Mientras que si veis, aquellos pacientes que empeoraban la función renal, la tensión arterial era igual que en aquellos que no empeoraban la función renal. Con lo cual, mucho más importante la congestión que el defecto de perfusión. Y en estos pacientes, en este mismo estudio, en aquellos pacientes que empeoraban la función renal tenían la misma tensión que aquellos pacientes que no empeoraban la función renal, pero en cambio, si os fijáis, tenían todos ellos una presión venosa central muchísimo más elevada que aquellos pacientes sin deterioridad de función renal. Y si los agrupábamos, además, por su grupo, siempre era muchísimo más importante la presión venosa central que el bajo o el alto gasto cardíaco. Y de forma parecida, si lo queremos ver, la fracción de inyección o el bajo gasto cardíaco, en términos de numeritos, la fracción de inyección, pues en este artículo se demuestra como entre pacientes ingresados de más de 5.000 pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca, aquellos que tenían deteriorada función renal estaban mucho más representados los pacientes con fracción de inyección preservada que aquellos con fracción de inyección reducida. Es decir, la fracción de inyección no tiene que ver, o tiene que ver mucho menos con el defecto, con la alteración renal que la congestión. Y los mecanismos por los cuales la congestión afecta a la función renal, pues es como hemos comentado, cae el gradiente de presión intraglomerular, aumenta la presión linfática, con lo cual se lavan más las proteínas en el líquido intestinal, baja la presión oncótica y ello obliga a mayor reabsorción de sodio y cloro y ello desencadena todo el sistema reina angiotensina. Por todo ello, decir como mensaje que el riñón tolera mucho mejor, tiene más mecanismos de adaptación a la falta de presión que al exceso de volumen. La presión intradominal también es muy importante, también reflejo de la presión venosa central de algún modo y se puede medir a través de una de una sonda urinaria con una guía y como ha pasado, como se veía en los artículos previos, en estos pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes con presión intradominal elevada que se determina por mayor de 8 milímetros de mercurio medida por esta sonda, el mayor determinante en todos ellos, como veis, era una presión venosa central elevada. ¿Y qué importancia tiene la presión intradominal? Pues esta, que en aquellos pacientes en los que se conseguía bajar la presión intradominal caía mucho más la creatinina, es decir, mejoraba la función renal más que en aquellos pacientes que no se conseguía bajar la presión intradominal. Y esto muchas veces ocurría incluso en pacientes en los que clínicamente no se había detectado que el paciente tuviera ascitis. Un concepto que está también en boda últimamente y es más nuevo es el taponamiento renal. Y ello vendría debido a que la congestión produciría una dematización del riñón que como todos sabéis tiene una cápsula que no es distensible y ello hace que comprima las diferentes partes del riñón como son los diferentes incluso gloménulos, los diferentes túbulos, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis ahí, baja la perfusión, baja incluso también la perfusión dentro del túbulo, aumenta la reabsorción, pero puede incluso comprimir la vena real, la arteria renal y la vena renal e incluso en algunos casos el ureter. Con lo cual, la congestión por este mecanismo de taponamiento renal también nos va a hacer caer la función renal. Y ya para acabar, aunque la hiatrogenia muchas veces y los fármacos que utilizamos en insuficiencia cardíaca se han comentado como posibles causas de síndrome cardiorrenal, dos de los fármacos más modernos que han aparecido en el último tiempo como se demuestra un efecto que si bien en todos ellos al principio es ligeramente deletir en términos de función renal, que la doctora Solería ya nos ha explicado la diferencia entre daño y alteración renal, al final tiene un efecto protector. Con lo cual, el concepto que también teníamos que los fármacos que utilizábamos los cardiólogos y el nefrólogo nos lo quitaba siempre, ahora pues bueno, se ha caído un poco el mito y ya son ellos incluso los que algunas veces los pautan. Por ello, para acabar, decir que existe una íntima relación entre el corazón y el riñón, que síndrome cardiorrenal, aunque teóricamente englobe cualquier interrelación entre el corazón y el riñón, efectos prácticos, hablamos de aquello que se circunscribe a la insuficiencia cardíaca, que la congestión parece ser el factor hemodinámico más importante en el síndrome cardiorrenal y que si tenemos que hacer caso de algún biomarcado del CA125 será el que mayor capacidad diagnóstica y pronóstica tengo. Bueno, la diapositiva en honor a quien me enseñó todo esto y gracias por vuestra atención. Nada, yo también les voy a hablar del síndrome cardiorrenal, una visión integral igual que Nacho, pero un poquito más desde el punto de vista de la nefrología. Bueno, voy a hablar primero de una pequeña introducción, comentaré cosas de fisiopatología, del enfoque diagnóstico y unas conclusiones. La introducción, bueno, ya se ha comentado más que de sobra, la gran prevalencia de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal que constituyen hoy en día unos problemas de salud bastante alarmantes, diría yo. La insuficiencia cardíaca prácticamente se ha duplicado en la población mundial. En datos de hace unos años nos hablaban de 33 millones y en poco más se ha duplicado 64 millones de pacientes en todo el mundo con insuficiencia cardíaca. Un poco más parecido también pasa con la enfermedad renal. Estudios poblacionales realizados en España nos hablan de que en 2015 un 10% de pacientes de población española tenían enfermedad renal crónica y, bueno, un estudio un poquito más reciente ya nos habla de que estamos en un 15% de los españoles. Además, en el gráfico vemos que cuantos más factores de riesgo cardiovascular tienen los pacientes pues, lógicamente, más probabilidad de padecer enfermedad renal. Bueno, ya se ha más que comentado la interacción entre riñón y corazón es bien conocida desde hace más de 100 años pero, bueno, tenemos que agradecerle a Ronco que en 2008 estableciera el concepto de síndrome cardiorrenal tal como lo conocemos ahora haciendo referencia a desórdenes de cualquiera de los dos órganos que influyen negativamente en el otro órgano. Importante que establece ya la bidireccionalidad de esta entidad y lo divide en cinco tipos. Estos cinco tipos son muy bonitos a nivel teórico como se ha comentado pero es verdad que a nivel práctico es difícil de catalogar ¿por qué? Porque muchas veces o casi siempre son pacientes pluripatológicos no sabemos cuál es el primer evento que desencadena todo lo demás y, bueno, va a ser muy difícil que establezcamos una definición tal, una clasificación tal cual pero sí que es verdad que nos ha servido para abrir los ojos a esta entidad patológica tan importante ya que se tenga en cuenta. A los nefrólogos ¿por qué nos importa tanto? Bueno, pues como ya he comentado tiene una prevalencia muy elevada son pacientes muy pluripatológicos con una gran morbi-mortalidad y además es un reto clínico tiene una fisiopatología bastante compleja pacientes pluripatológicos como he comentado esto hace que tengan un difícil manejo y además como ha comentado también Luis antes son pacientes que cuando tienen enfermedad renal se excluyen de todos los ensayos clínicos con lo cual a la hora de tratarlos pues vamos un poco sobre la marcha además somos muchas especialidades las que intervenimos en el tratamiento de estos pacientes y cada uno pues hasta ahora hace lo que puede con lo cual creo que es muy importante centrarnos y que todos pongamos los ojos en esta entidad para mejorar el tratamiento y por supuesto los nefrólogos por lo menos tenemos que tener en cuenta enfermo renal va a ser prácticamente sinónimo de enfermo cardiovascular si no no tenemos más que mirar por ejemplo en nuestra unidad de diálisis o en las consultas cerca cada paciente que viene si miramos si tiene alguna enfermedad cardiovascular pues casi seguro que algo tiene entonces tenemos que tener siempre presente no solo el riñón sino también el corazón y bueno el sistema cardiovascular en general bueno aquí simplemente es para para ver cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más enfermedad renal y mayor mortalidad esto es un metanálisis de 2006 en el que se recogen más de 80.000 pacientes eran pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca y ya se ve que más de la mitad tienen más de la mitad tienen insuficiencia renal de cualquier tipo y ya un 30% con un filtrado menor de 60% y que además la enfermedad renal se asocia a una mayor mortalidad esto es un estudio también muy importante y ha publicado hace años que recoge más de 100.000 pacientes hospitalizados por descompensación aguda de insuficiencia cardíaca a estos pacientes es medial filtrado por la ecuación MDRD y ya se veía que la creatinina media era de 1,8 y que solo un 9% tiene una función de la normal o sea que fijaros la cantidad de enfermedad renal que tiene además se vio que cuanto más avanzados son los estadios mayor hospitalización y mayor mortalidad y se vio que el filtrado glomerular es un predictor independiente de mortalidad en la insuficiencia cardíaca al revés pues también ocurre también el riñón influye negativamente sobre el corazón de hecho los pacientes renales crónicos tienen una probabilidad una mortalidad 10 a 30 veces más elevada que los que no tienen enfermedad renal y bueno en este gráfico es un gráfico es un estudio en población en pacientes en Estados Unidos en los que se estudia el riesgo cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares que tienen entonces en azul son pacientes sin enfermedad renal y en rojo todos los que tienen enfermedad renal con lo cual vemos que sí que es verdad que tienen muchas más enfermedades cardiovasculares y en el diagrama de Barros pues vemos las patologías que más se asocian a enfermedad cardiovascular ganando por supuesto la diabetes en segundo lugar la hipertensión y luego vienen otras de aquí se deriva la creación de las unidades cardio-renales como se ha comentado ya previamente con el objetivo de integrar el tratamiento de estos pacientes pues de una forma más dirigida más unánime y también con el objetivo a largo plazo de mejorar la investigación en estos pacientes incluidos ya en ensayos clínicos y también objetivos de docencia bueno ahora vamos a comentar algo sobre la fisiopatología del síndrome carteronal bueno pues yo lo veo como una maraña porque aquí intervienen mil factores diferentes todos de una forma simultánea con una relación bidireccional lo que pasa en el corazón influye en el riñón y al revés todos los mil factores influyen también en tanto los procesos agudos como en los crónicos y es importante tener conocimiento de todo esto porque de aquí se derivan múltiples dianas terapéuticas que nos van a ayudar en el tratamiento de estos enfermos aquí no me voy a meter simplemente os he puesto estas diapositivas para que veáis la cantidad de factores que intervienen de corazón a riñón y de riñón a corazón y que prácticamente son los mismos sistema renalcita y tensina sistema nervioso simpático la congestión la hipoperfusión inflamación etcétera en los procesos crónicos pues también pasa un poquito lo mismo y aquí ya poseen además la arteriosclerosis la uremia alteraciones electrolíticas acidemia también factores derivados de la propia diálisis la inflamación que genera el acceso vascular las membranas de diálisis y luego el tipo 5 pues pasa también un poquito lo mismo es un cajón desastre en el que se incluyen enfermedades que afectan simultáneamente a los dos órganos y también pues incluyen los mismos factores fisiopatológicos pero por resumir un poquito en esta otra tabla donde están recogidos también la fisiopatología yo señalaría dos que ya los ha comentado también el doctor Sánchez como los que clásicamente se han relacionado con la disfunción renal como son el bajo gasto y la congestión de ellos parece que bueno parece no hoy en día se da mucha más importancia a la congestión que al bajo gasto que es el factor al que tradicionalmente siempre atribuíamos la disfunción renal este es un estudio se realizó en pacientes ingresados en UCI con insuficiencia renal aguda entonces se les medía la presión venosa central prácticamente la mitad de ellos hicieron fracaso renal con la medición de la presión venosa central se vio que tenía mayor factor predictor de empeoramiento de la función renal que el índice cardíaco que es la línea que veis en verde de ahí pues bueno más recientemente se ha establecido derivado de la importancia que hemos visto que tiene la congestión se ha establecido el concepto de o la entidad de nefropatía congestiva para hacer referencia a una disfunción renal que es secundaria a la congestión ¿por qué? porque produce un enlentecimiento del drenaje venoso y esto hace que aumente la presión intersticial y que disfuncione el riñón de manera que cuando tenemos una presión venosa de la vena cava una presión venosa elevada se transmitiría hacia atrás hacia las venas renales capilares poslomerulares esto aumentaría la presión en la arteriola eferente y lo que en un principio podríamos pensar que aumentaría la fracción de filtración pues al final resulta que acaba en una reducción del filtrado glomerular porque el riñón al ser un órgano que está encapsulado y no se puede distender se congestiona y entonces acaba comprimiendo lo que son las estructuras tubulares y el glomerulo acaba filtrando poco y favoreciendo la estimulación del sistema renal angiotensina y la retención de sal y agua y se va creando un círculo vicioso de aquí también otro factor que también ha comentado el doctor Sánchez que es el aumento de la presión intraabdominal también muy importante sobre todo en los pacientes que tienen ascitis también influye bastante negativamente en la función renal se ha nombrado también el llamado taponamiento renal que hace referencia a la propia congestión que hace que no funcione bien el riñón y sobre todo también cuando tenemos aumento de presión intraabdominal por procesos como ascitis etc. aquí en estos gráficos vemos como el aumento de la presión intraabdominal puede deteriorar la función renal esta primera tabla está recogida en pacientes que ingresan también en la UCI con una insuficiencia cardíaca aguda y se les mide la presión intraabdominal y se ve que el grupo que tiene una presión intraabdominal más elevada se relaciona con mayor elevación de la creatinina y que además a medida que sube la presión intraabdominal tenemos cambios en la creatinina y deterioro de la función renal por tanto podríamos decir que la nefropatía congestiva es importante tenemos que tenerla en cuenta porque además puede ser reversible en estadios precoces usa con albuminuria también por la hiperpresión glomerular que se crea puede darnos una pista al tener albuminuria es importante diagnosticar la congestión porque va a preceder al deterioro de la función renal y por tanto hay que diagnosticarlo precozmente para poderlo tratar puesto que podría ser reversible ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico del síndrome cardiorrenal desde el punto de vista del nefrólogo bueno vamos a ver la enfermedad renal aguda y crónica nosotros vamos la tenemos ya muy fácil porque las guías bueno tenemos unos criterios que ya todos no sabemos para diagnosticar las dos entidades y esto que fuera de la insuficiencia renal es muy fácil pues es un reto de diagnóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca sobre todo la forma aguda la enfermedad renal crónica como tiene un criterio temporal pues aún puede ser un poco más sencillo pero las formas agudas y sobre todo de las reagudizaciones sobre una enfermedad renal crónica pues son más difíciles de diagnosticar por una parte el que tengamos unas guías que nos definan cómo definir cómo diagnosticar el fracaso renal agudo es importante y ha servido para unificar criterios a la hora de ensayos clínicos también en cardiología y también para sacar a la luz insuficiencias renales agudas o deterioros agudos de función renal que previamente pues a lo mejor habían pasado desapercibidas pero aparte es un reto diagnóstico ¿por qué? porque la creatinina no es un buen marcador de enfermedad renal en estos pacientes ¿por qué no es un buen marcador? porque sube tarde y cuando tenemos ya una función renal bastante deteriorada no es específica del proceso subyacente y que además se afecta por características clínicas bastante típicas de estos pacientes como es la reducción de masa muscular sabéis que muchos están desnutridos están hiperhidratados con lo cual va a haber una situación de modilución vamos a tener la creatinina más baja y a lo mejor estamos estimando una función renal que a lo mejor está más conservada de lo que creemos y luego además las fórmulas basadas en creatinina como el MDRD CKD-EPI no son válidas en situaciones de función renal inestable que es lo que tenemos en los pacientes cuando nos ingresa por eso tenemos que buscar otros marcadores que nos pueden ayudar por una parte la cistactina C la tenemos al alcance de todos la podemos solicitar es más adecuada porque la producen todas las células del organismo no es una proteína muscular y bueno por ello mismo se afecta menos por la masa muscular las situaciones de desnutrición la edad y el sexo del paciente además con filtrados glomerulares elevados ajusta mejor el filtrado glomerular se estima mejor que con la creatinina tenemos fórmulas al alcance para calcular el filtrado glomerular a través de la cistatina que están disponibles en cualquier calculadora y bueno aquí tendríamos un poquito las indicaciones para solicitar la cistatina entre ellas la malnutrición y la pérdida de masa muscular y la enfermedad hepática son situaciones bastante comunes en los pacientes con síndrome cardiorrenal aparte la albuminuria bien barata bien sencilla y fácil de pedir en una muestra aislada de urinal conciente de albumina creatinina ¿en qué nos va a orientar? pues nos refleja la existencia de daño glomerular y disfunción endotelial y además es importante conocerla porque su presencia se asocia con un riesgo de 1,4 a 1,8 veces la mortalidad de todas las causas por muerte cardiovascular y también de hospitalización y aparte nos sirve también para estratificar a los pacientes con enfermedad renal crónica cuanta más albuminuria tengan y peor función renal mayor riesgo de progresión de enfermedad renal y de riesgo cardiovascular van a tener bueno aquí os he puesto esta tabla para que esto ya es de cara al futuro se están haciendo trabajos sobre biomarcadores que podemos en la orina como el enegal el quim 1 la interleuquina 18 son glicoproteínas y otras moléculas que se producen a nivel tubular en el riñón y que pasan a la orina en caso de lesión tubular entonces la ventaja teórica que tienen es que se puede permitir el diagnóstico de enfermedad de fracaso de naragudo con mucha más precocidad que la creatinina y la fistatina a fecha de hoy no están disponibles para la práctica clínica no las podemos pedir todavía pero esperamos que en el futuro podamos contar con ellas serían comparando con el corazón serían como las troponinas del riñón sí que hay algún estudio realizado con alguna de estos biomarcadores por ejemplo este estudio realizaron en un centro con 123 pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca aguda y le solicitaron el enegal en orina al ingreso y a las 72 horas entonces ya vemos al ingreso que los pacientes que van a desarrollar enfermedad renal tienen o que se asocian con creatinias más altas ya tienen el enegal en orina elevado tanto al ingreso como a las 72 horas y además se ha visto que tiene el enegal al ingreso en orina un factor predictivo de deterioro de función renal más importante que la creatinina y que el filtrado glomerular y que el boom al ingreso pero vamos a ver no siempre que tengamos la cistatina o la creatinina elevada vamos a tener estos marcadores en orina elevados aquí en un estudio que se hizo en 360 pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca aguda con realmente descongestivo importante y con dosis elevadas de diuréticos midieron la creatinina y vieron y la cistatina entonces vieron que los incrementos de cistatina y de creatinina no siempre no se relacionan con la presencia de biomarcadores en orina y esto porque puede ser pues porque no todas las elevaciones de creatinina traducen un daño tubular estructural una necrosis tubular aguda sino que más bien responden a veces a cambios hemodinámicos pues por los propios diuréticos por la ligera de la depresión de volumen que se puede producir y no traduce una necrosis tubular aguda entonces esto sería interesante distinguirlo porque en una situación funcional a lo mejor podemos mantener al paciente con el tratamiento descongestivo con las dosis de diuréticos a lo mejor no necesitamos quitarles los IECA y podemos beneficiar al paciente en ese sentido que a lo mejor le quitamos todo lo dejamos congestivo y le estamos haciendo un flaco favor entonces de esto como antes decías tenemos que aprender mucho los nefrólogos a no quitar todo rápidamente sino a valorar un paciente un poquito más de cerca pero claro esto dicho así es muy fácil pero cómo distinguimos lo que es la lesión renal aguda al fracasso renal agudo establecido de un deterioro de función renal bueno pues valoraremos el estado de perfusión del paciente para ver si nos hemos pasado deplecionándolo de volumen si está establecido dinámicamente y por supuesto no olvidarnos de que podemos tener otras causas de lesión renal aguda en estos pacientes recordar que son pacientes diabéticos con mil fármacos además que tienen otros problemas no están exentos de tener una uropatía obstructiva etcétera entonces esto siempre tenemos también que descartarlo cuando los pacientes no tienen enfermedad cardíaca o no llevan diuréticos pues bueno los iones en orina nos ayudan bastante pero en este caso no nos ayudan a establecer un diagnóstico porque son pacientes con mucho diurético con lo cual el sodio y el potasio en orina pues no nos van a orientar mucho pero sí que podemos fijarnos en si tenemos si es una orina oscura con pigmentos con cilindros pigmentados de necrosis tubular que nos puede orientar un poquito en ese sentido y luego por supuesto apoyarnos con la ecografía tanto a nivel cardíaco como a nivel renal bueno no tenemos que discutir su utilidad tanto en el corazón para morfología de función como ha dicho Nacho que siempre hay que hacerlo y luego a nivel renal pues por lo menos para descartar uropatía obstructiva y posible cronicidad la ecografía además pues se está implantando de manera masiva en todas las unidades porque permite un diagnóstico y un seguimiento de congestión muy cercano podemos ver la presencia de derrame pleural la presencia de líneas B de Kerley en el pulmón que es bastante sencillo de determinar y si tenemos dos líneas B de Kerley en ambos campos pulmonares pues con una sensibilidad y una especificidad muy alta vamos a tener una situación de congestión también está el VEXUS que también lo podemos realizar hacemos una ecografía de la vena cava inferior si mide menos de un centímetro y medio y además es distensible pues probablemente no estemos en una situación de congestión intravascular y si tenemos la cava ya más dilatada pues valoraremos la vena porta la vena hepática y las venas renales y bueno pues hay una serie de patrones que nos van a orientar sobre si ese paciente está congestivo o no está congestivo otra técnica muy sencilla que empleamos en la clínica diaria es la bioimpedancia es una técnica sencilla que no es invasiva está basada en la resistencia de los tejidos al paso de una corriente eléctrica y nada la hacemos a pie de cama con unos electrodos en la mano y en el pie y en un momento tenemos el resultado permite la medición del agua corporal total y los modelos más avanzados además nos distinguen entre el agua extra e intracelular y también nos permiten valorar la sobrehidratación que tiene el paciente en ese momento y además nos dan información nutricional el único problema que tenemos por el momento es que muchas veces interfiere con los marcapasos que los da y que llevan estos pacientes con lo cual en muchos casos pues no la podemos realizar y nada como conclusiones diría que el síndrome cardiorrenal es una entidad súper importante por su elevada prevalencia y morbi-mortalidad y por todos los recursos que consume que implica a muchas especialidades médicas tiene una fisiopatología compleja que a fecha de hoy se piensa que la congestión es el principal factor que influye en el fracaso renal por lo que deberíamos afinar en su diagnóstico y en el manejo que debemos pensar siempre en la nefropatía congestiva y pensar que es una entidad reversible por lo que debemos empeñarnos en su diagnóstico y que además tenemos que integrar marcadores de congestión y lesión renal ecografía y bioimpedancia en el manejo diario de estos pacientes con síndrome cardiorrenal y nada gracias por vuestra atención bueno muchas gracias Nacho y Amparo la verdad es que han sido brillantes exposiciones tenemos tiempo para alguna pregunta si alguien de la sala quiere comentar alguna cosa yo sí que me acuerdo y hace muchos años recuerdo un compañero que teníamos Martín Hernández Martínez quizá lo conocierais que hablaba siempre del fallo renal que había en la defunencia cardíaca y que era fundamentalmente siempre por bajo gasto es lo que entonces manejábamos y me llama la atención porque estábamos todos tan convencidos que era así pero hay por ejemplo los pacientes que vemos congestivos muy congestivos que se ponen diáxido peritoneal se ultrafiltran esta gente no tiene bajo gasto no sé cómo lo decíamos tan tranquilos pero bueno es un poco lo que decíamos yo sí que os quería preguntar a los dos si alguien quiere preguntar alguna cosa lo puede hacer claro un poco el mundo de los biomarcadores por ejemplo aquí tú has comentado que el K125 parece el mejor en los biomarcadores hasta qué punto son útiles o si hay más estudios de otros biomarcadores sí bueno biomarcadores hay muchos había tablas de estas que no se veían de tantos que había está la galactina la galactina es otra de ellas está también el el ST bueno no sé qué hay muchos biomarcadores pero realmente hay que al final hay que acabar en biomarcadores que sean fáciles de determinar el NT-P es fácil y barato el CA25 es fácil no es barato pero ya baja ya baja el precio y sobre todo yo creo que son dos biomarcadores que no es que vaya a excluir el CA125 al NT-P porque nos dan dos perfiles distintos uno más de sobrecarga de volumen otro más de congestión ¿de acuerdo? uno más el NT-P es más por decirlo de algún modo más de cardiopatía izquierda y el CA15 más de cardiopatía derecha con lo cual van a ser dos biomarcadores complementarios y que vamos a tener que determinar de forma conjunta en todos nuestros pacientes no ya tanto para el diagnóstico que el diagnóstico es más o menos caro sino porque sobre todo el CA15 ha demostrado un beneficio importante a la hora de guiar el tratamiento de nuestros pacientes gracias y a ti aparte te quería preguntar de los biomarcadores renales por ejemplo siempre es un lío para nosotros cuando vemos que un paciente la creatinina ya sé que no es lo mejor pero bueno es donde se te van los ojos siempre algún marcador renal que diga bueno esto es una enfermedad renal primaria o tenemos que hacer eso que hacemos a veces en pacientes pretrasplantes que les ponemos dobutamina para ver si al mejorar el gasto en ese contexto le baja la creatinina para pensar que todo es debido al problema cardíaco y no renal o hay algún biomarcador no sé si la cistatina que has dicho que yo no la he pedido nunca se ve que es muy fácil y muy útil pero valdría la pena que la pidiéramos o esto de albuminuria creatinuria que estaba también de moda que veo por ahí esto nos ayudaría o qué a ver son dos cosas diferentes la cistatina diríamos que sustituye a la creatinina en cuanto a la valoración de la función renal y la albúmina lo que nos indica es que hay un daño orgánico digamos uno es marcador de función y otro es marcador como de daño más de daño tubular bueno de daño glomerular en este caso de daño renal los biomarcadores tubulares que he comentado esto es ya de cara a futuro pero a fecha de hoy el integrar la cistatina sí que me parece muy interesante por lo que comentamos porque la creatinina en estos pacientes que no tienen masa muscular que están desnutridos que no comen pues a lo mejor tienes una creatinina de 0,7 te quedas tan tranquilo pensando que tiene una función renal normal y resulta que no es que no produce creatinina en ese paciente entonces en estos casos sí que es muy interesante pedirla se pide como una cosa más en analítica ordinaria y te la hacen es verdad que la fórmula no te la da el laboratorio porque realmente es una cosa que no se hace a diario pero sí que hay calculadoras accesibles que te pueden dar un filtrado basado en cistatina y en cuanto a la albuminuria pues da bastante información y simplemente pedir en una muestra de orina aislada el índice de albumina creatinina que te lo hace el laboratorio es bien sencillo y por lo menos tienes una idea del daño renal y el daño vascular que tiene ese paciente el daño cardiovascular y de su pronóstico una duda que estamos empezando a pedirla es ¿vale la pena en una muestra aislada o tiene que ser en 24 horas? a ver para medir albuminuria como sistema de detección en una muestra aislada es suficiente otra cosa es que tú ya quieras medir la proteinuria exacta volumen de orina si quieres detectar presencia de otras proteinurías diferentes te vas a la orina de 24 horas pero como método de screening el índice de albumina creatinina es perfecto si totalmente de acuerdo en la evolución de la creatinina es lo más importante en la evolución de la función renal pero si tú tienes un paciente que lo quieres evaluar por primera vez y a la hora de determinar si tiene insuficiencia renal o no quizá en ese momento pedir una cistatina para ver dónde estás si luego ya con su creatinina miras la evolución no hace falta pedir la cistatina todas las veces pero yo creo que sí que nos puede aportar información en Estados Unidos sí están muy preocupados por este tema sobre todo y de ahí un poco también un poco el renacer de la cistatina y la búsqueda de nuevas fórmulas porque la raza es un constructo social en realidad no es un fenómeno tan biológico y la creatinina sí que se afecta mucho por la raza entonces están ahora los del grupo de CKD están desarrollando nuevas fórmulas nuevas ecuaciones en las que integran la cistatina para eliminar esta variable y eliminar el factor raza de confusión por otra parte y lo mismo pasa con la albuminuria la albuminuria no es tan interesante en la fase aguda no paro pero sí como marcador de progresión de enfermedad renal y cardiovascular y es muy sorprendente por ejemplo en primaria que sus perfiles no incluyen la albuminuria y en cambio pues se permite clasificar un paciente como enfermo renal crónico ¿Qué es lo que podemos estudiar? Claro, de hecho lo que es el estado el edema el estado edematoso es casi una enfermedad en sí mismo porque produce alteraciones desde cerebrales por la congestión cerebral hasta el edema miocárdico hasta el edema renal que ya hemos visto el taponamiento y es mucho más importante casi la congestión tisular que la congestión intravascular que es mucho más fácil de determinar de hecho el estudio este que he presentado de la presión intradominal el 80% de los pacientes que tenían presión intradominal elevada que sepáis que hay una sociedad que se dedica a esto y todo que definieron los 8 milímetros de mercurio el 80% no se había detectado astitis de forma clínica es decir que está ahí y no somos capaces de ver la forma clínica y tenemos que ayudarnos de técnicas pues como son la ecografía como bien ha dicho Amparo el Vexus cualquier tipo de cosas para tratar adelantarnos o ser más certeros en el diagnóstico y poner un tratamiento mucho más adecuado porque como ya veremos luego pues el tratamiento librético u otro tipo de este tipo de pacientes va a ser efectivo y no va a deteriorar la función renal